Hoy, todas las que me hacen, hoy, me lo ven, me lo ven. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa. La bomba, hoy, se quita su mirada, y me deja un vacío, una mamita que me importa.